Viene bombardeo enemigo Viene bombardeo enemigo Vamos a avanzar a la cuita Suministro cabeza de puente para prevenir No sean, no sean, no sean Gente, bombardeo enemigo Comandante, mándenlo A quien se va, a quien se va, a quien se va Dale, ahí mande, mande, mande ¡Abajo, abajo! Bien, gente, bien, bien Los capturamos Mataronos al por ahí ¡Es que es la cuita de la helena! ¡Es que es la cuita de la helena! ¡Es que es la cuita de la helena! Espera, espera, espera Que viene mi squad ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Gracias, gracias! ¿Manda a aparecer acá? Dale, papi, dale, 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 viene Dale ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¡Vamos! ¿Subiste? ¡Subiste! ¡Dale la banda, huellito! ¡Ejo! ¿Quiere que se le ha hecho? Disimule tu miedo, por lo menos, eh ¡Vamos! 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 ¡Hijo! ¡Dale! ¡Vamos! 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 ¡El chat verde es para el squad! ¡Ahí sí! ¡Fuerza! ¡Me arreglo! ¡Vamos! ¡El colectivo! El azul es local, o sea, lo cercano, en el área ¡Muchas! ¡Eso es la casa! ¡Y el rojo! El de Comandante, güey El hijo de Eur, ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ATR, perdón, Gumbia Acá estamos yendo a matar a Cristina Kirchner La voy tranquila esta buena El invadero del Garrison Desde ahí En el momento lo meten en un misilazo en el culo Comandante, eh, mándenlo Gumbia ¡Aquí se va! ¡Aquí se va! ¡Aquí se va! YAAAaaaaa ¡Ahí mando, ahí mando, mando! ¡Abojo! upbeat uuuu miarnaee mía cagada puede ser matar al Tyson Infantería enfrente, effantería en la marca te la voy a marcar PACI ¿Como? ¿el defecto no? Vamos, puchemos a esa casa Marcaron un destacamento enemigo Vamos, vamos moviendo Hay una brownie ahí en el bosque Hay una brownie ahí en el bosque Vale Vamos, puchemos en la casa gente Vamos, vamos Una granada por el techo Una granada por el techo Pusen, pusen, yo estoy cubriendo atrás la casa por el techo Escuchenme, les quede un respawn cerca por si mueren ya Estamos al lado Vale La mate, la mate Murió, murió, murió Pipe, revivíeme Vamos a entrar a la casa, cuidado, tanque Acá hay otro, la mate, la mate Avancen, avancen, avancen a la casa Ya, la casa está libre, eh La veo, patrulla completa en la marca Tiene que tirar un muerto Si, si Están parando, están parando Tanque eligieron marca de George Marca precisa Juego de supresión Juego de supresión Juego de supresión Disparen con todo nomás, disparen con todo Vale Aprovechen, aprovechen que estoy suprimiendo Cuidado con el fuego amigo Necesitamos un ametrallador, hermano, para que da su presión ¿Tenemos? Si, 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 si Voy para allá, voy para allá Vale, vale Ya, que el ametrallador haga su presión Los demás que estemos a avanzar Chocó acá con el cerco y salió acá Ya, vamos, vamos, vamos Ametrallador, que siga disparando Sigue, ripe Avancen, tienen humo Avancen un poco, tienen humo Avancen un poco, tienen humo En el bosco de la derecha En el bosco de la derecha En el bosco de la derecha En la casa, en la casa meteora No se preocupen, hay soldado Tiro el bombón en rank para poder Cargando Ya era la patrulla Tienes los granales con su madre Ahí, güero Todavía tiene tiempo tu patrulla Nooo Nooo Vamos Aparezcan humo No dispongo eso En un minuto 50 Dispongo Metanse, metanse Está, llegó la otra compañía Hay alguien en la casa o no? Voy a cachar Entra disparando Entra disparando Entra disparando Ya no, esta aca me viene una wea Oye, marca, está ahí Les puse un nuevo respawn aca Un Sherman, tenemos un Sherman Tenemos anti-tanque Alguien que aparezca anti-tanque En el respawn que puse Por favor Tenemos el Sherman aca ¿Quién? Está montando por aca Está montando La cafe-tanque, está montando Se va a montar Se va a montar Se va a montar Se disparan por atras Se disparan por atras Ohhhh Tenemos dos Sherman Otros Sherman Vivo un Sherman atrás Anti-tanque Anti-tanque Anti-tanque, yo, yo y Sina Me acuerdo Bien gente, eh, bien Lo capturamos Marcado un Sherman Ahí lo marqué Ahí lo marqué Ahí lo marqué Está pasando Está pasando Porque a mi situación Vamos A cabo con este partido Villo aca Jajaja El Alóóówow Aláóóóóó Aláóóóo Aláóóóó Eh, comandante, un calgue de... Vamos, tírenle otra, tírenle otra Otra más Oye, yo estoy muerto, cierro presiento Listo, tanque destruido Nos movemos A la marca, movimiento, vamos, let's go Vamos a flanquear Vamos Vamos, supresiona la casa Supresiona la casa Médico, médico, médico A la casa, a la casa A la casa Me han matado ¡Patricio! Gente, escuchenme, si mueren aparezcan en el destacamento número 03 Porque ahí está puesto el de ataque Vamos para allá ¡Patricio! ¡Aaah! Me dieron A mi izquierda, a mi izquierda, a mi izquierda Supresion, supresion Vamos, bien supresion ¿A nada para ahí? Vamos cuadra, vengan ¡Mátalelos! ¡Yo! ¡Qué G half! ¡Las tiran la cars! No sewał la dinerz ¿Se espejó la casing? Métanse, métanse Métanse al círculo Vamos, más Nosotros eliminamos a dos IGNACTIWWW Devuelven el fuego, DEVUEDEN EL FUEGO Sum Presidente Ojo medico, esta en el Norte Se mato, no? ¿Qué te prometo? ¿Muerto? ¿No por acá? ¿Tengo que faltar aquí? ¿La marca? Voy a meter uno de Satchel, voy a meter uno de Satchel, salí acá Vale, vale ¿Qué? ¿La marca va allá donde están ustedes? ¡Patraca! ¡Patraca! ¡Patraca Satchel! ¡Patraca! No sé si lo puso ¡Ah! ¡Si lo puso! No, me lo dio a mí ¿Algún ingeniero que esté dentro de granja que me levante unos nodos de munición? ¿Qué es lo que me está faltando? Efectivamente, marca de observación, hay una MG ¡Vamos! ¡Disparen a Lumo! ¡Que siga sonando! ¡A Lumo! ¡A Lumo! ¡A Lumo! ¡Disparen a Lumo! ¡Va a ser la última vez! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Disparen a Lumo! ¡Disparen a Lumo! ¡Todos disparando a Lumo! ¡Todos disparando! ¡Todos disparando! ¿Tienes contactos los P? ¡Sí, sí, sí! Eliminados los P! Viene bombardeo Viene bombardeo enemigo Viene bombardeo enemigo Podemos avanzar a la que necesitamos más gente en el sur, eh ¡Viene bombardeo! ¡Que dejen los suministros! ¡Díganles que dejen los suministros! ¡Los abuelizan el cuadral! ¡Saldrán! ¡Mandé suministro y camas de puente para... ¡RECOCEAN! 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 ¡Vente bombardeo enemigo! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Nos llevó a todos ¡Si! ¡Si! Vaya, va a la marca verde, va a la marca verde Están bordeando, intentando ir a por la suelda ¿Lo pueden marcar? Cuidado, va a ser un par de aliados, aliados No nos quiemos atrás, escuchemos, escuchemos Al norte, al norte Vamos, disparando, 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 que suene, que suene Todo, disparando, todo, disparando Está aquí esta lista de SKN Puso la granada, puso la granada, gente Posible destacamento enemigo, aproximado en la marca Atento al cielo, vean donde cae ese suministro Uh, no, 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 no Posiblemente sea una cabeza de puente La vi, la vi, la vi, la vi Toma, toma pelado Es posible el vehículo también Hay que destruir, la vi Que me destrucen en tanque Vamos, answer para acá, gente, para el norte Tanquitas que acaban de destruir, dejaron un reconocimiento En el punto de más abajo No, no bussieron SAT ¿Por qué fila lo mando? Tengo un respawnd acá, gente, lo necesito Hay un respawnd enemigo Ahí mando entre D y Z Justo en el ping Justo en el ping En el ping, en el ping ahí yo Sigan disparando, sigan disparando Buenísima Sigan disparando, sigan disparando